Pienso en un lugar bonito En algún momento de tu vida en el que hayas sido realmente feliz Y respira uno, respira uno Cierra un solo Imagínatelo ¿Por qué estoy en un lado? ¿Y esto se lo va a dar a él? ¿No podrías haber dicho alguna vez que estamos en la mutación? ¿Por qué estoy en un lado? ¿Por qué estoy en un lado? ¿Por qué estoy en un lado? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.